¿Qué tal, amigas y amigos del canal? Un capítulo más, minijuegos, dulces sueños, Super Mario Party, ¿qué más? No, dulces sueños. Dulces sueños, esto se trata de acariciar el gusanito. Otro capítulo. Acariciar el gusanito. Aquí hay que acariciar el gusanito. ¿Y qué se trata esto? ¿Quién lo acaricia más rato? ¿Quién lo acaricia con más delicadeza? Acariciar a floruga te dará punto. Pero si se despierta, perderás todo. Hay que hacerlo así, piolita, piolita, piolita. ¿Ya? ¿Pero si lo está acariciando? Acaricia a la oruga. La verdad. No se despierta, chiquitito. No se despierta. Ay, mira, ahí como que funciona algo. ¿No están apurando? Soy muy rebruto para acariciar, oye. Sí, la mano pesa. No sé qué decir tú, no ya. La mano pesa. La mano pesa. Ya, apete atrás nomás. A ver si aprende algo, a ver si cuando llegue a la casa le sirve algo a este juego. Un juego útil para la vida, ¿viste? Claro. A ver qué parte. Luigi. Mario Verde, vamos a ver. ¿Qué va a hacer Mario Verde? Ay, ya tenemos que mirar cómo juega. Ahí se va acumulando, ahora caché. Ah, por eso hay que hacerle poquito, porque si no explota. No, no es lo mismo, yo voy a hacer más. Listo, tres. Gané tres puntos acariciando. La gusanita. ¡Ah, y ella! Una acariciadora experta. La acariciadora. La acariciadora. Y ahí está Daisy. A ver, dice, ¿qué hace? No hace ni una cuestión. Ni eso nada. ¿Viste? Está esperando que los demás mueran. Desgraciada. Y con un punto todo ratón, ratoneando siempre. Se va acumulando, yo creo, la cosa, ¿no? ¿Cuánto sabe, Chavi? Ay, tranquilo. A ver qué le explota a Daisy. Ay, se está enojando, se está enojando. ¿Viste que le aparece ahí como una vena? Es muy bruta, Daisy. Y Luigi Verde, o sea, Mario Verde. Mira, Mario Verde, anda. ¡Oh, me empató Mario Verde! ¡No dejó, no dejó, no dejó, no dejó listo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Tenía que ganar puntos, está complicado. ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te ríes! Es que la Daisy va a matar todos los juegos, ya la caché. Mario Verde. Pero la Daisy se guarda, y se guarda, se guarda. ¿Estás esperando que caiga otro? ¡Sí! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Uy, qué terrible! ¡Bien, yo a ti, eh! ¡Excelente! Pero bueno, te van a felicitar en la casa, Chavi. Se va a acariciar. Sí, se va a acariciar. Un certificado. Certificado de acariciador oficial. Claro. Pero dulces sueños, minijuego. Nunca entendí por qué perdí, pero... Pero ya. Está bien. Está bien, está bien. Está entretenido. Sí, está entretenido. Sí, sí, sí. Está entretenido. Sí. 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 Y ya está en su casa. ¿Lo dejamos acá? Lo dejamos hasta aquí. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.